martín buenos días bien bendiciones ya leíte gracias a dios cafecito importante de café aprieto 44 40 y martín está escuchando martín buenos días mi gente como están ya los pollitos salieron y eso es lo que hay era que rico ese fueguito le diste gracias a dios en el día de hoy este mano mi gente de todas estas bien todos no buscate uno más fácil porque está caliente la castilla que cosa más hermosa es el personaje principal mire ese fueguito mire cómo se desee fueguito soy bien importante gente cuando ustedes estén asando un lechoncito muy para allá ahora martín que esa llama la llama y está un poquito más alta de lo normal ok pero sólo la ponemos así ya cuando el lecho se está más o menos como que acabando para costarle un poquito más ok pero eso es un fuego perfecto 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 milton tiene que estar lucido era viste viste así como el milton el de empresa que es el que nos da servicio a nosotros aquí aquí dándole un poquito de 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 promoción a empresa para que me bajen el gas a ver si se ve espectacular se ve espectacular eso es lo que hay que tú querías que te enseñara llaman y nada y ya saca la bailar mira qué cosas por todo le faltan esto le falta miren esto miren esto a la verdad que no viendo otro no viendo otro que martín como los mejores como los más mejores como dice martín yo voy a ver esta es la parte de abajo del negocio de la lechona de aquí que se hacen los lechones ya yo le enseñaba esto en varias ocasiones como pueden ver esto aquí parte se va a empezar a remodelar cuando se termina la señora barra y aquí aquí que se preparan los lechones en esa piscina ya yo le explicaba anteriormente ok se ponen aquí se adogan se pasan en barra se va a poner un conveyor de aquí al lado allá por si hay una persona sola se pueda llevar el lechón la parte de arriba está la cocina ok mira cómo el qué bonito se ve un poquito sucia ahora verdad pero estamos creando con eso qué es lo que hay vamos a ver qué está haciendo el ser él no sabe que yo y por ahí a ver si lo cojo con las manos en la masa con las manos en la masa no hay comida todavía en la valla vamos a ver qué es lo que hay viernes como lo han pasado estas dos semanas del mes un comentario que va a decir que no voy a hablar mucho sobre eso pero necesito por favor que se cuiden mi gente ok los casos de kobe siguen rampante y no tan solo los casos de kobe hay otras situaciones también que están pasando que nosotros por estar protegiéndonos de una cosa pues entonces nos olvidamos de las otras fumiguen gente el dengue también está por ahí ok y está fuerte ya lamentablemente este tuve una mala experiencia o sea básicamente en mi familia hubo un deceso este a causa de eso por favor miente cuídense sumir en sus áreas hagan todo todo mantengan todo limpio ok no bajen la guardia en cuanto a nada en cuanto a nada en cuanto al cob y sumigar dengue en cuanto a nada por favor buenos días qué es lo que hay por aquí ella para si tú estás red y saca a bailar como esto tenemos los mitos de cerdo o maría que el salsa de tamarindo el salsa de temeguindo de tamarindo tenemos unas cadenas de cosas más chulas que más tenemos muchachos no puedes decir vente para que lo veas el arrocito mago mágico de aquí vamos a ver qué es lo que hay el arroz con gris cubano ese es el que estaban hablando aquí los otros días nosotros pero mira qué cosa más espectacular ahora sí veo no lo voy a hablar de eso no voy a hablar de eso porque todos todos son una cubana caballo que nos dijo el otra vez hoy el caballo el arroz no se hace así y mira como ahora lo hizo excel como dios manda la bichuelita y que tenemos por aquí para román posteado así que la comida sale ya estamos pero pero que estilla no falta el cuadrito de alguien que cante ustedes creen jajaja de ríe ya se va asomando el sol caminito a la montaña no no porque donde yo vivo no es que no se permite nada por acá no si ya lo entregamos y voy a ver si consigo estoy buscando casa por ahí ayer fui a buscar casa quiero un espacio para yo poder cantar y ir ahí para ganar todo por hacer par y que se va a llegar tarde borracho esto lo otro yo tengo que parad segregation acuérdate que el cuerpo se hay que cuidarlo hay que cuidarlo yo tampoco tomo yo bebo mirá pues estamos hoy en alta columna no 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 me digan a medida que hoy venga miren eso miren 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 eso el salsa de tamarín sacala bailar sacala bailar y pipi lanskrum qué hace pipi lanskrum eso es lo que hay gente los voy a dejar excelente día pasenla bien este fin de semana es largo cuídense por favor vengan coman que le tengo que pagar el colegio del nene con mascarilla con mascarilla así que los dejo despídense que vas a decir tú para que se despidan que Dios los bendiga amén bye